Ojo, guídense de la pantalla, muchachos, para la cuenta. La competencia se inicia en... 3, 2, 1... ¡Combate! Arrancó la primera competencia de la jornada. Ya es un clásico el combate. Ernesto La Perfección Jiménez y el Baby Hugo ya empezó a sacar ventaja rápidamente. El Baby Hugo hace su mejor esfuerzo. Ernesto La Perfección Jiménez llega, llega por unos segundos antes. El Baby Hugo ya está encima del andamio. Va a retirar. Se colocan primero los accesorios de seguridad, los guantes y los anteojos. Para empezar a retirar el contenido de los cubos. El equipo rojo y el equipo verde. ¡Ya empieza el Baby Hugo! Vamos a ver si lo retira o lo retira primero. Ernesto La Perfección Jiménez. ¿Qué pasó? Parece que va a ser Ernesto. Ernesto La Perfección Jiménez. Y el Baby Hugo ya están sujetando el saco para poder colgarlo. A ver, a ver, a ver. Y esperan ansiosas por la salida, por la campana. Paloma y Macarena. En su segundo, en su segundo día con el uniforme verde, Macarena, la mujer increíble. Ya arrancó el Baby Hugo, pero Ernesto La Perfección Jiménez ya sacó ventaja para el equipo verde. Intenta recuperarse el Baby. Ya sube y sube y sigue subiendo. Ernesto Jiménez para colgar el primer saco. Le ha sacado una gran ventaja al Baby Hugo. Y ahora va rumbo a la campana. Intenta recuperarse el Baby. ¡Llega Ernesto! Va llegando Ernesto. Ya está en el carrito. Ya inicia la vuelta en retro. Ernesto Jiménez con toda la ventaja del mundo. Quedó retrasado. Ha quedado lesionado el Baby Hugo. Y toda hora pinta a favor del equipo verde. El dragón André. Toma el puesto del Baby Hugo. Y aquí está el dragón. Se cortó el Baby. ¡Llega Ernesto! ¡Campana! Ya salió la mujer increíble y ahora sale Paloma. Aquí está Macarena, la mujer increíble. En su segundo día de competencia. Con el uniforme verde. Llega Macarena, pero... ¡Llega Paloma! Se iguala la competencia. Ya están encima del andamio. Van a reventar la caja. Tanto Paloma como la mujer increíble. Los accesorios de seguridad. Sigue con ventaja el equipo verde. Aquí está Macarena. La mujer increíble demuestra que con cualquier color, ella sigue siendo la mujer increíble. Y aquí va a retirar la soga y el gancho. Para ponérselo al saco. Ya Paloma retiró la soga. Ya Paloma engancha el saco. Y parece que la ventaja pasa al equipo rojo. Paloma asume la ventaja. Paloma empieza a liderar la competencia para el equipo rojo. Aquí está Paloma. Va a llegar para colgar el saco. Ya sube las escaleras. Y empieza a subir Paloma. Y sube. Y sube. Y sigue subiendo. Y llevó para enganchar el saco. A pesar de la lesión del Baby Budo. Paloma asume el liderazgo por el equipo rojo. Y se lanza Paloma. Como suicida que es. Impresionante se lanzó. Vamos a ver. Aquí está la mujer increíble. Macarena intenta cortar la ventaja. Y se lanza también Macarena. Intenta igualar la competencia con Paloma. Vamos a ver Paloma. Está tratando de llegar a la zona de la campana. Aquí está Paloma. Aquí está Paloma realizando su mejor esfuerzo para superar a la mujer increíble Macarena. Paloma le va a dar salida al tercer combatiente del equipo rojo. Aquí está. Llega Paloma. Llega Paloma y campana. Ventaja para el equipo rojo. Este es el momento que podría sentenciar a cuatro de forrazo. Mr. Pink. Ya aquí sale. Ya está con la ventaja para el equipo rojo. El capitán. El indestructible. Super Mario. Iribarre. Ya se encuentra encima del andamino. Ya se colocan los accesorios de seguridad. Los guantes y los anteojos. Pero detrás de él. Ya prácticamente respirando en la nuca. Aparece. Echal. El tumba gigantes. Y cualquier cosa puede suceder. Ya. Perforó la tapa. Ya tiene la zona. Y el gancho en su poder. El indestructible. Super Mario Iribarren. La ventaja continúa para el equipo rojo. Pero Echal sabe mucho de esto. Echal. Es un tipo acostumbrado. A jugar bajo presión. ¿Qué pasó? Se vuelve loco Echal. Y alcanza con el martillo. Empezó a reventar la tapa del cubo verde. Ya Echal. Lo reventó. Con toda su furia. Pero sigue Mario. Mario va a llegar. Mario va a llegar a la zona de la escalera. Y va a empezar a subir. Para enganchar el tercer saco. Aquí está. El indestructible. Mario Iribarren. Y coloca. El tercer saco. Y se lanza Mario. Inicia la vuelta. Ya está llegando. Ya quiere acortar la diferencia. Porque van a definir la primera competencia. De la jornada. La sirenita. Corina arriba de Neila. Y... ¡Dianita Sánchez! Ya aquí está. La vuelta en retro de... El indestructible. Super Mario Iribarren. Ya colocó el tercero. Ya colocó el tercero. Y se viene Echal. Se viene Echal. Va Mario en busca de la campana. Ya desciende el andamio. Y... ¡Campana! ¡Campana! Es el turno nuevamente de Corina arriba. De Neila recordemos que el equipo ganador sentencia a cuatro. Mr. Pitt. A cuatro. La sirenita. Corina arriba de Neila. Con toda la ventaja del mundo. Una vez más. Presente. En el momento más importante para el equipo rojo. Se ha superado notablemente a Corina. Y si no pasa nada extraño. Le va a dar el punto. El triunfo del equipo rojo. La campana para que salga Diana. Que es muy rápida también. Ya lanzó el saco. Ya viene Diana. Tratando de alcanzar a la sirenita. Corina arriba de Neila. Pero ella ya tiene la soga. Ya tiene el ancho en su poder. Ya. A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa con Corina? Tiene que perforar. Tiene que reventar la tapa. Tranquila. Tranquila. Se acerca Diana. Tranquila dice Paloma. Y se lanza Corina con todo. Se lanzó la sirenita. Y se acortó la diferencia. Cualquier cosa puede suceder. Si Diana Sánchez logra reventar la tapa del cubo verde. Antes que la sirenita logre sujetar la soga y el gancho. Con el saco. Y lo empató prácticamente Diana. Pero se recupera Corina. Se recupera Corina y se acerca a la zona. Para colgar el saco. Viene Diana muy cerca. Aquí está Dianita. Ya está sujetando el saco y se viene. Se viene Diana Sánchez. Dramática definición del primer juego de la jornada. Aquí está Corina. Ya está en la más alto. Ahora viene la parte más complicada. Tiene que colgar el saco la sirenita. Corina arriba de Neila. Y ya está en zona. Aquí está el salto. Y regresa Corina arriba de Neila para dar el triunfo al equipo rojo. Dianita Sánchez. Pero Corina está iniciando la vuelta con todos a la sirenita Corina arriba de Neila. Ya está en el andamio. Ya va rumbo al cobrito. Inicia la vuelta en retro. El indestructible Super Mario Rubén está asesorando a la sirenita Corina arriba de Neila. Aquí está Corina. Miren el rostro. El rostro de Corina arriba de Neila. Le va a dar el triunfo al equipo rojo en la primera competencia de la jornada. El rostro de Alina Sánchez. El rostro del esfuerzo. Del agotamiento. Extenuada Diana. Va a ser Corina. Va a tocar la campana Corina arriba de Neila. ¡Campana! ¡Col! Diana Sánchez continúa el recorrido porque al parecer habría un reclamo del equipo verde. Todavía no es seguro. ¡Campana! Vamos a ver si es verdad o no. Vamos a ver. Continúa Diana. ¿Qué pasó? Te golpeó la mano ahí un ratito. Tranquila Diana. Tiene que bajar, tiene que ir. Ya decíste Diana. Tiene que tocar la campana. Va el busca de la campana. Vamos a ver cuál es el desenlace. ¡Campana! A escuchar obviamente qué es lo que tienen que decir los capitanes Mario Hart. Escuchamos. No es ningún reclamo contra el equipo rojo. Ellos desarrollaron bien su prueba. Es un reclamo contra la producción. Y otra vez esto ha ocurrido. Que cuando la producción falla, deciden dar otro resultado o repetir o lo que sea. Cuando el turno de Eyal, él se pone en los implementos, se queda un rato, no sé cuántos segundos, sin martillo. No tenía con qué romper el martillo. Le digo, no es responsabilidad del equipo rojo. Ha ocurrido que otras veces cuando la producción falla, o se repite o toman alguna decisión. Pueden ver las imágenes que Eyal no tiene el martillo para martillar. Y obviamente Eyal. La diferencia al final no es la misma. Está bien, es amplio, pero no es lo mismo porque ya Diana no está compitiendo hasta el final fuerte porque ya tocaron la campana. Simplemente está llegando a terminar y tocar la campana. Muy bien jefe. En lo que hablo con Mario Iribarrio, por favor, podría buscar las imágenes para ver si efectivamente se da o no el error por parte de la producción. Y ya estamos en eso, señor. Bueno, nada, en realidad tiene razón el tema mío, ni él es de la producción. Pero en realidad cuando yo parto contra Eyal, parto con una notable ventaja que se mantiene y es más, hasta se aumenta en el turno de Corina. O sea, la diferencia... Ok, es cierto que Diana al final, Diana lo hace con la misma demencia, pero igual no les alcanzaba ni con 5, ni con 10, ni con 15 segundos. Le hemos sacado tranquilamente 40 segundos de ventaja. Señor, vamos a ver las imágenes. Jefe, le puedo pedir un favor. En tiempo real podría, podría timear el tiempo que pasa, en el que ya se ponen los guantes y en el que le entregan el martillo, solo para saber exactamente cuál es el tiempo. Y sus asistentes están tomando nota de eso en este instante, señor. Gracias, jefe. Vamos con las imágenes entonces. Diez segundos, señor. Jefe, pero eso está en cámara lenta, jefe. ¿Puede timearlo en tiempo... En tiempo real, no escuchamos bien eso, señor. En tiempo real, cámara lenta, ¿a qué me sirve, jefe? Tranquilo, señor. A ver, vamos a ver, por favor. ¿Puede pasarlo? Gracias. Ahí está. Jefe. Son 13 segundos, señor. Señor, señor jefe, por favor. No puede ser 13 segundos. Lo estoy contando yo ahorita en pantalla. Dije 13 segundos, señor. ¿Cuánto? 13, señor. No, pues, 13. No puede ser 13 segundos, o sí. Depende de la velocidad con que se haya puesto la repetición, señor, o no. Jefe, podemos, por favor, en tiempo real, poner las imágenes y que empiece el cronómetro en el primer momento en el que ya busca el martillo. Nada más hasta que se lo dan. Por favor, pero que se vea eso. Nada más, se lo pido, por favor. Estamos preparados aquí, señores. Gracias, espero que sí. Estamos preparados. Lance, señor. Lleve la cuenta. Listo, gracias, jefe. 8 segundos, señor. Ok. Bueno, son 8 segundos. Ojo, no estoy queriendo decir que con esto vamos a solucionar algo. Simplemente quería, más o menos, para que tengan una idea cuánto era lo que había perdido de tiempo Eyal. Finalmente, si hay un error de producción contra sea el equipo rojo o el equipo verde, ya ustedes tienen que evaluar exactamente qué es lo que van a hacer. No sé, ¿qué opinas tú? Yo sinceramente quiero ser imparcial, pero de verdad yo partí contra Eyal como con 10 segundos de ventaja. Al final de la competencia terminamos como con 40 segundos de ventaja. Entonces, si lo que pasó con Eyal hubiera influido 8 segundos, deberíamos haber terminado con máximo 20 segundos de ventaja o no 40. O sea, la ventaja se mantuvo y se alargó. Porque encima Eyal al final se trabó. A la hora de subir el andamio se demoró bastante. Entonces, la verdad que la ventaja ha sido amplia y notoria. Ahora, igual, por otro lado tienes la versión de Mario Hart que dice, bueno, si hay un error de producción, ya como que te descuadra toda la línea de competencia y finalmente puede afectar en el resultado. Esa es la versión, obviamente, del equipo verde. Está bien. Se amplía la ventaja por el error de producción y ya cambian muchos factores, ¿no? O sea, ustedes pueden desarrollar la prueba mucho más tranquilos, se ven que tienen una ventaja notoria que con presión. Los competidores de mi equipo, si estuviesen al milímetro, obviamente, también tratan de hacerlo con un mayor impetud que sabiendo que ya tienen medio circuito de ventaja. Por eso digo, a criterio de producción, no se trata del tiempo que se demoraron en alcanzar el... Perdóname que te corte. Vamos con la franja electoral y luego solucionamos este problema. Adelante, franja electoral. Estaba conversando con Mario Ribarren que todavía sigue teniendo una postura, obviamente, siempre a favor del equipo rojo y la misma que va a tener Mario Hart. Pero, finalmente, es tan importante lo que esté en juego. Creo que si fuera una competencia del día, creo que no tendría tantos problemas. Pero como lo que define son cuatro sentenciados, entonces creo que está bastante complicada la cosa. Yo, sinceramente, siempre intento ser justo en todas las competencias. Si hubiéramos terminado bastante ajustados, o yo y Iyal hubiéramos partido iguales y a raíz de eso le hubiera sacado una ventaja, lo entendería. Pero yo parto con ventaja sobre Iyal. Yo mantengo la ventaja sobre Iyal. Además, le amplío a raíz de esto. Corina lo hace muy bien. O sea, no había forma que el equipo verde nos alcance. Tendrían que ser atletas superdesarrollados para recuperar la ventaja que ya le teníamos. Mario. Ya lo deje. Lo dejo a criterio de la producción y que ellos se evalúen. O sea, ya han habido antecedentes. Cuando hay errores, fallas de la producción, siempre toman una determinación. Es lo único que estoy pidiendo. Jefe. Permítame unos minutos, señores. Estamos solucionando el tema, viendo la mejor decisión. Bueno, la mejor decisión hubiera sido poner el martillo en su lugar, ¿no? Pero bueno, ya es un poco tarde. Eso suele ocurrir a veces, señor. Y bueno, es parte, obviamente, de lo que puede pasar en un programa en vivo. Lo que sí es bastante complicado cuando sucede en una competencia, obviamente, que está en juego... Algo importante, definitiva, ¿no? Perfecto. Jefe, un ratito. Lo que pasa es que anda un poquito mal en la gargantita, obviamente. Porque cuando uno pasa del calor al frío, del frío del calor, pasa que tu gargantita sufre. Y sufre un montón. Pero para eso, yo siempre me empujo mi caramelito, multibiótico, porque la verdad... La prueba no terminó bien, obviamente. Y nuevamente, me incluyo en el tema. Mil disculpas, tanto al equipo verde como al equipo rojo, lo que pasó en la prueba anterior. O sea, realmente, el error de producción ha hecho que esto, que debería ser una definición tranquila, termine siendo una decisión bastante complicada. Lo que vamos asumiendo, señor. Y yo para hacerlo más justo, Mario. Hugo se cortó la mano, seguramente no va a poder competir en esta prueba. Y voy a anular a Ernesto, no va a competir a Ernesto, para que la competencia sea más pareja. Y se pueda desarrollar como debía ser, con todos los implementos. Conversando los entendemos. Está bien, yo anulo a Ernesto, porque Hugo se cortó la mano. Y de esa manera, tú te puedas sentir más tranquilo de que no va a ver la ventaja o la diferencia que pueda sacar el equipo por no estar presente Hugo. Ahora, jefe, cuando se está planteando lo de las dos pasadas, es hombre-mujer, me imagino, ¿no? Hombre y mujer para las dos pasadas. En algo te calma el hecho de que Mario Hart anule a Ernesto. Sabemos que Ernesto en esa prueba es, digamos, el mejor de los competidores. Si no, no me equivoco. No me calma, de verdad, porque aún con el martillo ahí, el equipo verde no hubiera podido alcanzarnos. Teníamos una buena ventaja, no cometimos ni medio error. Yo entiendo eso, yo entiendo eso de lo que tú me planteas, pero no tenemos o no tenemos la posibilidad de tener la certeza que eso no hubiera pasado. Yo creo que sí, porque es muy fácil saber que no existe nadie aquí con la capacidad física para hacerlo tan rápido de recuperar 15 segundos de ventaja. Te pregunto, estás, y esto pasa en toda la vida, 99.9999% que eso hubiera sido así, o hay un 0.0001% de posibilidades de que eso hubiera pasado. Existen en las probabilidades solamente que puede pasar. Y ese pedacito es lo que hace que uno tenga que considerar replantear toda la competencia. La posibilidad, por más mínima que sea, de que hubiera sido diferente la situación. Pudiera haber existido, si te digo, al momento del martillo, aún con 10 segundos de ventaja, paralizaban la prueba, existía la posibilidad de que yo me equivoque. Pero una vez terminada, analizando el desempeño mío y de Corina, y viendo que fue muy bueno y sin ningún mínimo error, no existía la posibilidad. Bueno, en realidad, como lo comentaba, mil disculpas de parte, obviamente, de la producción y de quien les habla, obviamente, por lo sucedido en la prueba anterior. Lamentablemente, son cosas que pasan y tenemos que asumir las consecuencias, jefe. Vamos a repetir la prueba, Mario. Me imagino que vas tú y quién te acompaña en la competencia. Paloma. Perfecto. Mario Hart, ¿quién va? Israel y Macarena. Israel y Macarena. Un hombre y una mujer, todos afudirán, señores. Lamentablemente, no pueden estar todos 100% contentos y creo que, y esperemos, que el resultado sea lo que debió ser. Va entonces, mi querido Mr. Pete. Vamos entonces, con el momento de la verdad. Se define el juego. Se terminó la polémica. Y ahora, para iniciar la prueba, por el equipo verde, el todopoderoso Israel, y por el equipo rojo, el indestructible Mario Gribarren. Y la competencia se inicia en... 3, 2, 1, combate. Arrancó la competencia. Se va con todos, Mario Gribarren. Mario, el indestructible, está furioso. Quiere, quiere volver a vencer. Pero el todopoderoso Israel, miren el rostro de Israel, va con todo, tratando de igualar. Todos en pareja en este momento. No se olviden los accesorios de seguridad, muchachos. Vamos a ver. Se colocan los anteojos, el indestructible. Se colocan los guantes, el todopoderoso. Ya tienen los anteojos, el indestructible es un normal y Gribarren. Ya tienen los guantes, el todopoderoso Israel. Falta los anteojos y el indestructible Super Mario le dio con todo a la tapa del cubo. Y ya tiene la soga y el gancho en su poder. Ya tiene el saco. Ya también lo tiene el todopoderoso Israel. Vamos a ver. Tiene el momento clave. Cuando los dos llegan primero a la campana para darle salida al segundo combatiente. Para que repitan el duelo. La mujer increíble, Macarena y Paloma. Es muy corta la ventaja que tiene. El indestructible Super Mario Iribarren. Ya está llegando el todopoderoso. Va a ser dramático el final de competencia. Hoy estamos entenciando a ocho combatientes. Aquí está el indestructible. Aquí está el todopoderoso. Vamos a ver. Inicia la vuelta el retro. Una ventaja mínima. Técnicamente están empatados, Pipi. Y esto lo definen las chicas, porque está todo muy parejo. Todo muy parejo. ¡Sale Israel primero! ¡Muy poca! ¡Muy poca! ¡Muy poca diferencia! ¡Y Campana! ¡Campana! ¡Paloma! ¡Y la mujer increíble! ¡Van a definir el juego! ¡Deciden el juego! ¡Esto está igualito, Mr. Pip! Todo muy parejo. ¡Paloma la mía, Macarena! ¡La están viviendo! ¡Vamos a ver! ¡Está llegando primero Paloma! ¡Solo tomen el mosquetón! ¡Nada más y bajen rápidamente del andamio! ¡Ya aquí está la mujer increíble! ¡Aquí está Paloma! ¡Vamos a ver! ¡Van a enganchar el saco! ¡Vamos a ver! ¡Cuál de las dos! ¡Paloma! ¡Una mujer increíble! ¡Esto es final de fotografía, Mr. Pip! ¡Lo sujetó Paloma! ¡Lo sujetó la mujer increíble! ¡Vamos a ver cuál de las dos! ¡Macarena jugando contra su ex equipo! ¡Macarena, la mujer increíble! ¡Quiere vencer a Paloma! ¡La experiencia de Paloma! ¡Que sube y sube! ¡Y no deja de subir! ¡Va a enganchar! ¡Y se va a lanzar! ¡Como solo ella sabe hacerlo! ¡Lo tiene ahora Paloma! ¡Se lanzó Paloma! ¡Se viene con todo dispuesta a reforzar lo que pasó en el primer enfrentamiento! ¡Y aquí está Paloma! ¡Se acerca Paloma! ¡Dios mío! ¡Se acerca el andamio! ¡Dramática definición! ¡Como solo usted puede observarla aquí en combate! ¡Paloma! ¡Y ahí va Paloma! ¡Que al inicio de la vuelta! ¡Dispuesta a todo Paloma! ¡Dispuesta a todo Paloma! ¡Y la mujer increíble! ¡Da su mejor esfuerzo! ¡Pero Paloma! ¡Se va con todo Paloma! ¡Está llegando Paloma y llegó! ¡Agotada a las dos! ¡Van a subir! ¡Llego Paloma! ¡Va al andamio! ¡Como lo van a gritar los muchachos! ¡Y ahora sí! ¡Y campana! ¡Ella! ¡Ella es Paloma! ¡Que le ha ganado la definición! ¡A la mujer increíble! ¡Que el punto! ¡El triunfo es para el equipo rojo! Bueno Mario, para ti justicia divina. Para mí esa es justicia divina desde todo punto de vista, de verdad. Pero te digo una cosa. Te digo una cosa. La competencia ha sido de Paloma. Palomita, de verdad. Ayer tuvimos una de la ambaja. Perdimos a Macarena, que era una de las mejores competidoras. Pero no pasa nada porque aquí está Palomita Fiusa. Oye, realmente lo de Paloma ha sido impresionante. Paloma, escúchame. Yo trato de recordar los primeros meses tuyos en combate y ahora tenemos que competir con una intensidad. Es impresionante lo que acabamos de ver, sinceramente. Teniendo al lado obviamente a Macarena y que empezaron casi al mismo tiempo. Sí, bueno. Yo me he esforzado muchísimo para llegar al nivel de competencia que estoy. Yo he soñado todos los días, muchas, muchas veces por ser... Para ser la mejor competidora de combate. Y nada, yo me he esforzado para ustedes, para todos los fanáticos del equipo rojo porque yo amo muchísimo y me da mucho gusto ganar. ¡Gracias! Listo. Ahora sí, vamos chicos todos adentro porque en este momento el equipo rojo envía sentencia a cuatro, a cuatro del equipo verde. Recordemos que Mario Hart ya está con la camiseta de sentenciado. Así que, la verdad, van a ser cinco rápidamente y el día de hoy, cuatro más el día de mañana. Viernes de eliminación. Ojo, a su lugar. Nosotros nos vamos a un corte comercial y venimos con la sentencia que en combate porque el combate es... ¡Foco! ¡Ya venimos!